¡Me mira de vuelta! El abismo te mira de vuelta ¿Te dio alguna respuesta? ¿Te dejó la vida resuelta? ¿O va a dejarte las heridas más abiertas? ¡Madre mía, Bleds, loco! Muy buenas a todos, familia. Vamos a ver un tutorial de cómo humillar sin gritar. Es decir, letra tiene que aparecer por aquí porque es el rey, caballero y gobernador de la coherencia. Aparecerá un chan, imagino, por ahí. Así que vamos a ver este videaco del canal de Willy Amet hace 13 días, me gusta, quiero ver. ¡Viva la coherencia! ¡Joder! Vamos allá. ¡Oh! ¡Racismo! ¡Si le tiro de la pinta es clasismo! ¡Oh! ¡Si le tiro del sexo es machismo! ¡Mejor la ignoro entonces y acúsenme de egoísmo! ¡Porque suelto lo que yo tengo yo! ¡Si le tiro un flow preparado! ¡La geometría en ti, Maritela, la he encontrado! ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque redondo es tu peinado. Hoy te triangulo porque tienes un flow muy cuadrado. ¡Oh! Esto sí es flow. Mira cómo yo le meto, me gano el respeto. ¿Qué, qué, qué? Tienen rabia que por qué no soy de la escena del gueto. ¡Ay! Yo tengo un flow como Alcolíricos. Clásico. ¿Cómo? El flow tuyo es de Nampa. Básico. ¡Último! ¡Ay! ¡Papi boy! Dura coherencia la de Loki ahí, ¿eh? Me gustó mucho, mucha tranquilidad ese doble tempo. No naciste para esto, tú no eres rapero. Te puedo acoñetar todas las veces que yo quiero. A partir de hoy frente a la gente me pertenece tu trasero. ¡Sí! El flow venga a demostrar que mi flow tiene chile y gusta capacidad. ¿Para qué coño te voltea y te echa pa' acá atrás? Hermano, ya me lo cogí, el loco regresó por más. ¡Ay! ¡Qué pata la ciencia! Yo siempre doy... No vengas a cartelar de eso con alguien que no desayunas. ¡Oh! No almuerzo, ya se me pasaron la una. Estoy intentando buscar una solución y vos no me das ninguna. Esta no es si no quieres. Ella no desayunas porque no quiere y eso me duele. Porque le falta respeto a los que no desayunan porque no puede. ¡Tama! Y no tiraste conmigo, debido a que rimar con mi nombre es difícil. ¡Dale! Pero hoy vas a llegar sin puerto a la costa. Tú le das al poste como Rondón, yo Randy Orton y te doy fan timbo. Soy el Antigristo haciendo vampirismo. A mí le gustan los amiguitos. ¡Ah! ¡Qué duro, tío! Eso más estructural. ¡Ahhh! Yo te gano la copa a ti como la copa con Ami. Porque sabes que yo a ti te doblo como origami a mi ritmo. ¡Bien! No me gustó tu improvisación. ¿Por qué tenís solo a tus amigos de afición? Erick, como casa en la elección. ¿Por qué? Porque no vaya a ganar por tener el apoyo de un sector. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No es rapearte, entonces ponte a escuchar lo que quiero dejarte. Me gritan mis amigos, en esa razón puedo darte. Ahora, gracias a ti, soy amigo de todo el parque. ¡Ahhh! Madre mía, loco, ¿eh? Esta bandera no la había visto. Pero, como... Pai Borkarti. ¡Ahhh! A mí me la suda el ruido, un orgasmo viene con espasmos, no con gemido. Y si gritan mucho, deduco que he fingido. ¡Puta cabrón! Diría Petro. ¡Uh! ¿Te asustan los espectros? ¡Oh, oh, oh! Participaste y te sacaron. Entonces se inventaron que la gente vote y ahí lo eliminaron. Entonces se inventaron que compitan los segundos y batallaron. Y ahí también lo eliminaron. Que vaya por los que al final no viajaron. Y ahí también lo eliminaron. ¡Oh, oh, oh! ¡No la lograron! Por más que lo... Qué bestia, Loki, tío. Más que la coherencia aquí, me gustó la anáfora, la estructura de cómo lo proyecta. A tu pala es un normal. Por eso tú eres el que te bufa. Con métricas de estética y cómo se cusa. Ya entiendo que el que vente bien es el que triunfa. Yo, comparamos nuestras rimas. Si tanto hago métrica, ¿acaso te imaginas? Cuatro barras coherentes y un punch fuerte que te arruina. Tú rimando dos con suerte y la gente te las termina. ¡Para CityZoo! Que lo hago y yo voy de... Eso es un locurón lo de SRK ahí, ¿eh? Yo soy el típico que cogía la flauta y tocaba el himno del Cádiz. ¡Oh, yes! Eso ha sido puro relleno. Y una populista pa' que te griten los memos. Pero ser popular no es ser bueno. Recuerda, que me doy que me doy. Ahora tú y ser jaz... Es muy bestia eso, ¿eh? Es muy bestia eso. Twitter, hashtag y hasta luego. Se tiran a él y se tiran a ustedes. Si valoran tanto... Vas a perder, lo siento. Pero es que este chaval rapea llanto. Y me encantaría sentir tu encanto. Pero soy una carta. Es el rey de bastos. Estás diciendo, tu rima sí que es bastos. Te pasas de bastos, oye, es que te devastas. Si a la escuela no le sale, yo me lo cargo a la espalda. Tú no ganas la batalla ni con cuatro guardaespaldas. ¡No! ¡No! ¡No lo siento que estáis hablando! Puto chetado, Fabio. Cabrón, ¿tú quieres que yo forme una revuelta? ¿Tú quieres quedar con tus palabras muertas? Yo me atrevo a mirar a la mismo hasta que la mismo me mira de vuelta. El abismo te mira de vuelta. Te dio alguna respuesta. Te dejó la vida resuelta. ¿O va a dejarte las heridas más abiertas? Madre mía, Bleds, loco. ¡Uh! Este chaval es un sobrenatural de la vida. Estamos rapeando al oponente. Que me diga que me venga y que lo mantenga ahí al frente. Tú dijiste que Jesucristo murió por esta gente. Tú también lo vas a hacer. Tranquilo, se lo hace el siguiente. ¡Sí! Sigo rapeando con ente. Porque cada flow que tiro suena fino. Y es un golpe contundente. Juego con tu puto ego. Y luego juego con tu mente. Y este juego de nudillos hace juego con tus dientes. Yo sigo rapeando muy potente. Ese es pálido. Mi rap es de el máximo oponente. Me habló de arte anteriormente. No puedes hablar de cuadros teniendo David Cepangot enfrente. Solo la gente como yo deja las tracidas lindas. Muy bien, con esa tranquilidad carpe. Apostando por las skills y las métricas. Claro que sí. No sé qué dijiste al final. Tampoco te voy a corregir. Ni a pedos no te voy a cagar. Yo no soy ni tu papá ni tu mamá. Solo soy el rapero que a rapear te puede enseñar. Así que escúchame. El freestyle siempre te va a quedar donde tenga que estar. Pero fíjate, hermano, entonces está tu falta de criterio. No me entendiste al final. Respóndemelo del medio. Pero no te dije, perro, que me tome en serio. Ella no es la indicada. Ya la tengo muy calada. Le he preguntado para que no se las pensara. Y ha hecho lo mismo que arriba. No me ha contestado a nada. Y eso para empezar es cierto. Así que hay cosas que aquí se dividen. Porque al público siempre hay que darle lo que pide. Pero que por desgracia hay un jurado que decide. No, no. No me hagas gestos, por favor. Adriana, te lo pido. No hagas gestos, por favor. Sé que tienes mucha necesidad de llamar la atención. Pero hazlo mientras rapeas. No mientras rapeo yo. Yo creo que aquí Alec podría liarla muy parda para bien. ¿De acuerdo? No me hagas que me encienda. La coherencia es un don suyo. Lo siento mucho a su madre. Pues no conozco a su hija. Permite que esta tarde sea yo quien la corrija. ¡Ja, ja! Es que, por favor, qué movida. ¿No te gustan mis tetas? Porque las miras. ¡Y borra! Estás aprovechando muy bien tu poco rango de vista. Me las encuentro que no es lo mismo. No es locurias, astigmatismo. ¡No! Aunque estoy por hacerme asexual y fingir autismo. Todo lo que digo viene paciente. Y tú vienes con la de Canarias, que es amarilla. Pero más amarillos están tus dientes. Así lo suelto de la primera de nunca te arrepientes. Después de esto te da un amarillo como sobredosis de verde. Tú sabes, Fabiú, que a ti te humilla. Hablas de dientes, le vas a morder como una ardilla. Es verdad, cabrón, tengo la sonrisa amarilla. Tú no, porque es mi polla la que te lo cepilla. ¡Ves, pilla! El Fabio, más que coherencia, tío, lo veo como rimas sorpresivas y con métricas guapas. Nada, visitas mi pana porque quiero las visitas, no ganarlas por la cara. A mí esas visitas no me sirven de nada. Al menos no tengo colegas que han llegado por la fama. Él me dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en Spotify. Y en cambio me viene subido porque él tiene temas, pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle. ¿Cómo es? Por lo que hago en freestyle, my bro. ¿Pero qué me estás contando si eres el mejor del mundo campeón? Tú puedes estar tranquilo que cuando saques un tema va a tener más de un millón. Igual me lo saco, no lo conozco y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas. Y que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas. Y luego vengas a contarme el discurso de la fama. El discurso de la fama. Porque yo soy Jundogan dentro de esta zona. El único sincero en toda Barcelona. Última. ¿Qué más quieres, varón? Si has venido solo para llevarte un palizón. El que fue la antorcha humana con gasolina. Una cerilla apagada por mi orina. Cambio. Yo vaya puto retrasado. Se atreve a decirme que me las he preparado. La de la antorcha humana me la has contestado. Y prácticamente fue en el siglo pasado. Le di mi puesto a Vene, se sabe mi recorrido. Y yo por eso no me siento tan dolido. Olvidas cuando gano, te acuerdas cuando he perdido. Pa' mí solo eres un hater con Alzheimer selectivo. Hermano, me la comes. Dice que no respondo. Eso es una brutalidad. Pondo y le respondo todas en los patrones. Te gano en el loop porque tú aquí eres Jundogan. Siempre que juegas un total de cero goles. Yo, no tienes los dos en el maniga. Yo soy el mejor en esta liga. Tú llevas más años que yo en FMS media vida. El freestyle solo se muere si Hander no se retira. Lo hemos mate. Sí, así es como me presenté. Le saco jugo a cada barra. Por si quieren. Erere. Ok. MC. Dijo que hay una mosca en la sopa. ¿La vio usted? Remuevo y remuevo. ¿Acaso la ve? Sí. Es cierto que hay una mosca. Y es cierto que le molesta a él. Porque lo estoy bailando sin los anteojos. Siendo la mosca sensei. Ok. Me parece lo mismo. Místicos mi delirio. Las peleas, los guerreros, los raperos con los que lidio. ¿Es un gladiador? ¿Qué gladiador? Si es un simio. Yo no soy gladiador. Soy máximo décimo meridio. No va a poder. Ya lo sabe que simplemente en la boca hay lava del Vesubio. Yo se lo anuncio. Él es Roquefort. Yo soy Ricky Ford. ¿Quién maneja el rating de este estudio? Ok. Lo hice mierda. ¿Por qué? Porque soy muy bueno. Por si no lo sabían todos los que no me veían, nos vemos. ¿Quieren conocer mi estilo? Entonces, para serles sinceros, talento, esfuerzo y sangre de rapero. Última. Porque Sandro... Agüita a la Rix lo bien que lo hizo la Copa Federación. Yo doy a dardos blancos en rap, lo siento, porque rapeo en el momento y lo plasmo. Si te plasmas, se flaman cuando yo doy conciertos. ¿Estás hablando de dar conciertos? Si le vas a dar un dardos, siento que yo te voy a dar conciertos. ¡No! ¡No me lo doy! Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¡Qué hermoso! Tu minuto sin muletillas. Es como el profesor Javier si lo pillan. Porque tu superpoder es pensar desde la silla. ¡Qué bien! ¡Excelente lo pudiste hacer! Es el chavo del ocho. Batallón, ¿eh? ¡Qué bien! Yo soy la chava de las nueve que lo hace de diez. ¡Qué bueno estuvo! Las pensadas que obtuvo. Pero nunca se sostuvo. Oye, Mario, después de esto la princesa te va a mandar por un tubo. ¡Oh, oh, eh! A cansar. ¿Eh? ¿Por qué no pueden improvisar? Tu problema con Colombia es de cultura general. Te olvidaste de Márquez y me hablaste de Escobar. ¡Oh, oh, oh, oh! Sin mucho drama. Mira lo que traje con esta diana. Te saco de la ronda. Corbata. Colombia. ¡Última! Última verdad. Ya se tenía que estretar. Mira, de su cuarto nadie lo va a sacar. Pero yo soy de Agucama. No vine a limpiar. ¡Bien! Colombia y Venezuela son sinónimo de coherencia. Está más claro que el agua. Lo que me extraña es que me haya sacado a Chang. ¡Papá! ¡Uno! Wow, flipante, en serio, eureka. Ya vino la chavala que no feca. El único flow que está completa. Me trajeron un Stuart sin acento y sin chepa. ¡Oh, go! Tienes que entender que el flow aquí se te respeta. Si yo pillo el micro voy a sacar la metralleta. Te trajeron a la Stuart sin acento y sin la chepa. Me trajeron a la gata Katana pero sin letras. ¡Oh, oh! ¿Quiere ganar? ¿Recuerdas que no te he quitado la mirada? En tu megalodón medusa se ve petrificada. Amor, a mí no me dice nada un cerdo que se enfrenta a una valla electrificada. Medusa un megalodón. 2023 no existe ni uno de los dos. ¡No! Lleva más años muertos que la carrera de Aarón. ¡No! Pero no entro, bicha. Este estirco le estoy metiéndole una paliza. Estoy viniéndome metiéndole paliza. Voy a resucitarse un fénix en miércoles de ceniza. ¡No! Venga, buena suerte. Dime que rapeas así irónicamente. Porque si no vas a hacer que me desfolle y me desconcentre. Tú eres un paleta y no me ganas. De verdad no encuentro drama. Disparo con recortada. ¡Puto cabrón! Yo soy el cetro que te recordaba. ¡Ay, que soy el más completo del panorama! ¡Sí! En serio, eres un completo a 20 euros. ¡Aquí está el medio! ¡Aquí está el medio! ¡Estoy subiendo la ramera! ¡El cabrón se ha quedado sin colega! ¡Y aunque en mi casa el dinero no me llueva! ¡Va a morir cantando hasta que mi hermana pague su carrera! ¡Aaah! ¡Ay, que te digo nada! Contra un cabrón así no puedes hacer absolutamente nada. Más que sentir la impotencia en tus carnes, tío. No me cae una tele y me pregunto ¿Por qué ni en navidades te ha caído algún punto? Has sido tan malo todo el año O es que no es que seas tan malo Es que es muy bueno todo el conjunto Y tú el que ha entrao medio de rebote Como si ibas al jardín y esperaste una de esas toque La querías alucinógena y te tocó con veneno Veneno, no pruebo de eso Por eso vivo y no muero ¡Fuah! ¡Ay, ay, ay! No me acordaba de esa rima, loco. Nunca falla el boomback como Casey O ¿Quieres ver un buen MC? Estoy crazy yo Haciendo que esto parezca muy fácil, sencillo Pero no hay sensei que se interponga Y menos si es tú y yo Así que cálmale Que eres nuevo, bellaco Apenas estás llegado y sacado del estuche Pa' que sientas que eres el mejor Y que le metes al peluche No hay que hacer tanto grito Para que la gente escuche ¿Y qué pasó? Balleste coherente, ¿eh? Le dio rabia porque Balleste lo tocó Te tomo el hombro ¿Y qué pasa? Se te baja el nivel Yo no te miro sobre el hombro Tú estás debajo de él ¡Ah! Hijo de puta ¡Ah! Así son casi todos en la ruta Ay, yo soy coloso Yo soy alguien colosal No pues que los ojos del hip hop Ven a todos por igual ¡Oh! Deberíamos estar tranquilos Si al fin de cuentas Este está en el filo Si ya saben que se hace un rapero Del 2007 Y no tiene ni control Ni machete Le falta ¡Ay! ¡Ay! Le falta Le falta Hay pesos que no están tan aptos Para tu espalda ¡Oh! Te falta Te falta Como te falta En Cartagena En Barranquilla En Santa Marta ¡Cambio! Tío, me parece Muy jodido Que Chang no haya salido Sí que ha salido Mucha gente de Colombia Maritea Balleste Carpe Letra Obviamente ha salido al principio Ya directamente Contra Rivers Esa batalla En The USA Chicos, me faltaba Chang Coherencia Aquí tenéis discursos De cómo no elevar la voz Humillar sin gritar Fucking coherencia Y tranquilidad ¿Vale? O sea, estoy Obviamente más Enfocado hacia El tema de humillación Sin chillar Pero la coherencia También es un elemento De explicar las cosas Sin insultar Además de no chillar ¿Vale? Chicos, abrazo muy grande Suscribiros Cariño Nos vemos Mañana pronto Y os quiero ¡Suscríbete!